un hueco es que dale un compás con acá primo ven dale una sola paso con el otro uno, dos, tres acá vea, es que usted se vea aquí en la barra como a tirón cuando le da un tirón al carro ya le hallaste ya primo ya le hallaste ya le hallaste he josé exacto déjame Industries Sure ah ¿Terminaste el día todo, papi? Siempre se quema uno ¿Tragas el vaso, tita? ¿Tragas el vaso? Para ir probando acá, vean ¿Tragas agua? Siempre quema eso No... No te lo llevo ahí ¿Tragas el vaso? No hay problema Ahí tengo el vaso No hay problema Es normal ¿Qué dices, no el vaso? Lo echa agua un poco Esta es la primera No hay problema Aquí tengo mis cabras Yo las dejo ¿Ves, tío? Siempre se cansa uno Yo ya día no molía Hace 5 años Agarrela acá Para todos los amigos que están en la USA Que miren como se saca el caldo Y con ganas de beber calditos Está bueno, mire Hágalo más acá, primo La pana Los bota ahí Es más cansado Ya en Robatán hay unos tiempos Acá son diferentes Y el jalo es de puta Ah, tiene un cañalito Horrible Nosotros cuando estamos ahí los rendimos En los cabos Y la noche Para la quemazón el caldo es bueno Con limón Amigo La noche Ahora Hay hielo Hielo Dejamos La chica Hielo 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 Hay hielo Hielo Había La chica Hielo y el litro como la vende? el litro 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 vaya dígale a mujeres vaya dígale que se lo dejen mujer falta de aceite falta de aceite aceite quemado échele ya pero vas a seguir comprando más ruedas si y para allá no se puede ya va para donde? para allá dale para atrás no no para acá donde no puede ya para acá no puede? ya no porque va para atrás no no aquí vale más de más de vaca no es para acá quiere meterla aquí para para acá para que muera está bien está bien está bien el agua a ti 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 abbe la con el machete ya hay ra y sal 10 y delivery Es que una migaja es peligrosa Lo atoran No se lo menea así Ya voy a agarrar la carne otra vez Si vio Si vio Pársela bien Ahí es que me gusta esta nochilla Esa, ahí ya no chilla Si, ahí cae adentro Si, ahí cae adentro Ya empieza a chillar oiga Yo creo que para bailar no ocupa más música que eso Que es tan carros Tira su sonido Si, tipo requetón Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha